¿Cuándo hay batería? Sí, sí, sí. Elegible hay. Aquí tenemos una respuesta. ¿Cómo es usar? ¿Cuándo hay adres en la persona? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay que añadir? ¿Cuándo hay al más de la persona. ¿Cuándo hay que eliminar? ¿Cuándo hay que intervenir? las ideas son 1 el el de Como el uso de la clave, Toronto haremos una stopesa de C7, y llegando a presentar la clave y la clave. Ahora, ¿no? Tenemos un elemento, pudimos ver el campamento, el uso de código sonido de C7, que tenemos que ponerle el campo a C7. lo que hacemos que hacemos en medio interno en el tocho ahora hacemos la primera vez que hemos puesto en el atentado el atentado a 39 y el atentado al atento a 75 que hacemos en el atentado y si se puede hacer un atentado así que se ha de acuerdo con este factor ahora vamos a decir en el pasado de este caso este es todo el texto aquí te voy a tratar de explicar el caso Hemos dicho que el número 4 en el nos ha hecho con el número 49 y el número 75 Los miremos lo que los tenemos aquí Aquí tenemos todo el número 4 en el en el número Podemos utilizar el número a middle Lo mostrar lo que es primero que hacemos La número 3 en el número clicó a punto 39 y el número número 39 a % 75 Ahora, los números nos ha hecho con el número limitado Resistance en este valor, entonces elبد es Ariad arunos, ahora si puedes tener sentido al esrata en este valor Entonces acá tenemos 65 y ahora su producer es esalen 30 y ahora elástico por ese valor es acero Ahora vamos a ver el texto de la palabra 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 de la palabra. para que ahora les representan el émerito ahora tenemos que hacer un elemento en 134 cuando le pluses en 134 hemos de a 로arrar entonces ahora lo que vamos a hacer es el 75 elemento y ahora vamos a ponerlo a nuestro elemento porque por lo que vamos a poner en el elemento en el primer si hay fuera la red vamos a ponerlo si es nuestra rechaza en el elemento ojo ¿por qué? esta tenemos nos acompaña en el puesto Luego tenemos una nueva concepción sobre todo. Como vamos a judiciary y además! Después de 1975 a décider haamos traducido aéléments. Por ejemplo... ...María底 enusta de acre camisla no hay una successora. No hay otra co�e이라는 cual tiene, voy a darle el sub lado nya. Ahora, te y otra cosa es bueno paraknee in costar. No, sino como si llega porque es solo un servicio de la siguiente. También podemos representar la total de este wording. Ahora, vamos a mover en este algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué es decir? No podemos hacer que no hay a insert not y poner a insert not ad. En este lugar, ¿qué esemos de alocate? Incesivamente, a alocone. P nu es al que no hay a not y. Set pniu, data in a data in. Ahora, haces referencia a data in. das if predescer null denuncio el droncio Ahora, siempre hay uno de los add not Dice al que puedes importante Se puede tener darnos elults Tenemos que hacer un not a del lista Eso es il 19 se puede ver We will reprezentar el list head para PNE Si hacemos el list head en el list head, ¿cuál podemos ver el list head? ¿Qué que queremos hacer en el list head? Si hacemos el list head en el list head, ¿cuál es el list head? ¿cuál es el list head? ¿cuál podemos ver el list head, si le podemos ver? Entonces si ustedes pueden añadir la nota que es el nero como el código del código del orden, De acuerdo, a la línea del código 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 del código. Y ha manera que la nota debe ser de nuevo. Tú puedes retirar la nota del código del código del código del código del código del código. Si tienes que hacer insertion, esto惜amos la nota también para que se nos quiera hacer insertion. es un botón que tenemos y el botón delíseo ¿Delete? ¿Dalece? ¿Dalece el botón primero? ¿Dalece la botón? ¿Dalece el botón primero? ¿Dalece el botón? La botón primera dos minutos ¿Dalece el botón primero? ¿Dalece el botón primero? Entonces, yo quiero что en que les podemos ver la adients delitos y tenemos la vez mas que pueden ver el cuarto o cheek olam a baik Estudios en que todos nos remikel son los primeros al no nos les quedan en la mitad Y resultados delitos Ahora, ya tenemos dos casos de explicar su caso en nuestra primera nota. Los admitimos que tenemos el primer nota, en nosotros mismos necesitamos la primera nota. Nosotros tenemos el primer nota, Hemos de que el primer nota. Lo que hacemos en la primera nota? hasta que nos sigan la localización ¿Cierto? Si nos vuelve a esa diferencia Si nos dispartamos, nos llamamos la palabra pNew Si nos ileta la pregunta es que nos separamos la localización Ahora, ¿qué queremos hacer esto? Salimos como uno de los tres. En nuestro primer elemento que se repite De los valores de la Google y de las denominas de DETA De la Active Yaven en el título de la Google De la C, las compasas de la DETA ahora podríamos iniciar los clareos Entonces vamos a tocar para el Next Elements está listo ¿Estamos listo esto? Las notables de hacer eso este video Cuídos una prueba de te mostrar por este tutorial ¿Está listo hasta ahora? Ahora vamos a hacer en uno de los modos se aplicen por el otro elemento. Y si actualizamos el el elemento de la primera nota, es cuando se está aplicando el elemento que aparece en el mismo elemento, el elemento se puede hacer que a alguien o no puede ser. ¿Qué ha sido? En el ejemplo de dos casos los hayas presentado por la primera nota y aquellos que podemos ver si no puede ser el elemento directamente. El elemento, los elementos son . Las elemente son eran . de esta electrónica y van los $4,000 cuad parecer Roya kl gömco Variable. De esta electrónica de los $1,000 cuadrados Ya estás se solucionar este HARRIS. Hoy tú tienes hecho nota que la Analysis te transformer , nos ningún momento para las otras14as conexión de como zwarccionado como podemos establecer la la clara esto Sobey el anterior anterior Así que este muro new y otro Seleccionado era anterior Veamos con el anterior El siguiente y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.